¡Ahora sí! ¡Se encendió la fiesta brava! ¡Olé! La manada bajando del cerro con el caro barrozo del año Ya regresa la hacienda y el perro va empujando el rebaño delante ¡Corre toro! ¡Sí señor! ¡Corre toro! ¡Sí señor! ¡Corre toro! ¡Sí señor! ¡Corre toro! ¡Sí señor! ¡Seguimos inclarables! ¡Las musas! En el rancho, mi chulo querido, esperanza estará mi regreso En el rancho, mi chulo querido, esperanza estará mi regreso Él es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan empelecer Él es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan empelecer ¡Corre toro! ¡Sí señor! ¡Corre toro! ¡Sí señor! ¡Corre toro! ¡Sí señor! ¡Corre toro! ¡Sí señor! ¡Eso! ¡Sácale el polvo del piso! ¡Cantalicio! Y seguimos con los toros de mi pueblo Por vos Longuito, por vos Cholito Me estoy jugando a la vida Enciéndete las cosas Por vos Huambrito, por vos Cholito Me estoy jugando a la vida Toreando con mi ponchito Hincado sobre la arena El pantalón es cosido Corretiendo por mis corrales Enlazando a la vaca gorda Y arriendo con mi caballo Adornado de mil colores El pueblo grita El pueblo alienta La banda con sus canciones Nos alegra los corazones El traguito que nos calienta Los toros por fin se animan Por vos Huambrito, por vos Cholito Por vos Huambrito, por vos Cholito Me estoy jugando a la vida Toreando con mi ponchito Hincado sobre la arena El pantalón es cosido A la Valentina A la Valentina también le gustan los toros Y por eso le coge el día Y como se baila Así A la Valentina A la Valentina le coge el día A la Valentina A la Valentina le coge el día Por enamorada A la Valentina le coge el día A la Valentina le coge el día Hey 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 Hey